Muy buenas tías para todos, gracias por las que nos siguen, el día de mañana vamos a dar este pronóstico de fútbol donde va a jugar la Liga Turquía, más de 1.5 para asegurar una apuesta, quien quiera hacerla puede combinar con otro me parece favorable, y vemos en un barneco machete el más de 2.5 goles seguimos con una partida de básquetbol, donde va a jugar Barcelona y Andefles buena cota, y Granada Osuna 1.5 y seguimos con Liga Turquía, el que quiera también, más de 2.5 este y nos vamos con el último partido, donde les voy aquí a Macheter City, a Macheter United, 1.5 goles más de 1.5 tarjetas y aquí Wolver, Wender, Everton le coloqué que más de 1.5, gracias por aquellas personas que nos siguen damos esto rápido para que la gente lo tome rápido y puedan apostar y en el día de mañana, mañana colocaremos los pronósticos de básquetbol de la NBA, gracias ¡Gracias! Gracias 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 Gracias